Me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones. Wellington, Nueva Zelanda. Brasville en la República del Congo. Barcelona, España. Birmingham en el Reino Unido. Cusco, Perú. Maceo, Brasil. Santos, Brasil. San Luis Potosí, México. La Ciudad de México. Tampa, Florida. Tennessee, Noseville, Tennessee. Cleveland, Ohio. Wichita, Kansas. Austin, Texas. Maseola, Montana. Montana. Montpelier, Idaho. Montpelier, Idaho. Modesto, California. Estos 17 templos bendecirán innumerables vidas a ambos lados del velo. Santa Barbara, California. Santa Barbara, United en el Regüícer. La Ciudad de México. San Luis Potosí. DN超, Argentina. La Ciudad de México. Pont aquimp restró. San Luis Potosí. Lima Respos Miguel.